Lo último para poder comenzar y ahí está el silbatazo, la Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen. Marín juega con Del Ángel, aquí está la posibilidad. Iyesca se mete a la cocina y Iyesca se adelanta, la puntea, la defensa corta. Pero qué jugada estaba armando el toro y otra vez a la contra con peligro. Sale el arquero, esta puede ser el choque fuerte, queda solo, solo se alarga demasiado y no puede meterla. ¡Ah! Dos grandes posibilidades de gol, Fer, en menos de un minuto. Sí, trata de llegar a Mustafa a la pelota, le termina ganando, pero hay que ver si no hay falta. Creo que es un choque accidental por parte de ambos, aquí la vamos a ver de nuevo. Para mí es falta de Alisson, para mí es falta de Alisson y si se marca la falta es tarjeta roja. Sí, buena pelota al frente, remate, no la puede controlar. Todavía haciendo el esfuerzo, balón que no sale atrás, el tiro se salva a Celaya. Hay un desvío en el defensor y otra vez el equipo de Cancún, Fer, tocando la puerta. Sí, hasta ahora insistimos, lo mejor ha sido lo que ha propuesto, el equipo de Federico Vilar ha sido más incisivo, ha tenido algunas llegadas, muchas recargadas en la velocidad y la explosión. Esperemos que sí es lo más importante, cuando viene Illescas, Illescas, el tiro que sale desviado. Pues ahí está la invitación para que nos acompañen, por lo pronto Cancún, esta promete, toque en corto, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cancún! ¡Felipe Hermosillo la prende sabroso, ya los casi 34, Fer, Cancún ya lo gana 1 por 0. Sí, la jugada que transcurre por la banda de la derecha, cruza todo el área, hay un resbalón me parece de un defensor de Celaya y es ahí en donde aparece Hermosillo. Ahí lo vemos. Sí, aunque lo que pasa es que te siento, ahora comentamos. Ahora me dice, porque puede venir el segundo, ¡el tiro al arquero! La tenía Delgadillo para hacer el segundo claro y en el fondo está Allison aguantando, Fer, lo que pudo haber sido el 2 a 0. El control no es bueno, por parte de Delgadillo le queda la pelota atrás y eso es lo que le impide quedar mejor posicionado. Ya se había perdido esa jugada, insiste Illezcas, 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 ¡qué barrida de Galindo! ¡Sensacional lo de Galindo, gran recorte! ¡El toro, el arquero del balotazo! ¡Qué cerca Celaya! Todavía el amague, recorta, aguanta, abre para Del Ángel. Se ha salvado de manera providencial la ola de Cancún. Parece que cantábamos ya el primero del toro, Fer. Otro brasileño. Sí. El disparo directo, Allison la suelta todavía, Allison aguanta. En el contra remate de Delgadillo. Después sale con los puños Guillermo Allison, que había dejado esa pelota clara para el rival. Cancún sigue tocando la puerta, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cancún! Delgadillo llega para el 2 a 0, Fer. Y en qué momento ya en la reposición y el bailecito no podía faltar. Bueno, para meterle un poquito de sabor y de color al gol de Delgadillo, que lo había buscado en la anterior. Barwey quedó dividida la pelota, pero mantiene la posesión, abriendo para Junior Moreira. Se viene Moreira. Bien la defensa. Insiste Moreira. Exacto. Que sí te marcan una diferencia. Ahí, aquí puede venir el tercero. Solo, solo el arquero Allison. Parecía que cantábamos el tercero, Fer. Sí, quedaba solo, mano a mano, para definir bien Allison, aguantando. Servicio de cabeza, el arquero. Bien ubicado. Aquí viene Illezcas, Illezcas, el toro de zurda. Por arriba. Aquí viene Zelaya con este centro, solo, solo y su alma. Lo que decíamos, Fer. Lo que decíamos. Hoy no la va a meter Zelaya. Hoy no entra, Carlos. No hay cómo, eh. Si no metieron esta... Ella va delgadillo. Ah, qué jugadas estaba armando delgadillo, eh. Ya con toda la confianza del mundo. Extraordinaria. Y ahí está el silbatazo final. La victoria de Cancún, que regresa a la senda... ...de la victoria para vencer a Zelaya. Llegamos a la parte final. ¡Gracias!